...a expresarse de manera pública respecto a lo que sucedió en una escuela de Villa Halles, donde una alumna mejor egresada de la institución tomó el micrófono en un momento y trató de corrupto a su gobernador y a partir de ahí fue suspendida en una institución educativa. ¿Cómo tomó esta situación la Secretaría de la Niñez, Ministra? Bueno, nosotros como un ente rector de protección y promoción de los derechos de niñas, niñas y adolescentes notamos claramente que hay una violación de derechos, derecho a la educación, derecho a participar y derecho a expresarse. Son derechos fundamentales que tienen los niños y hemos hecho un reclamo al Ministerio de Educación para que la máxima autoridad de esa institución tome cartas en el asunto que entiendo que ya lo han tomado. Nosotros vemos con muy buen parecer que los niños, las adolescentes participen como ciudadanos porque los objetivos de la norma y el reconocimiento expreso de derechos humanos como sujetos de derechos a niños, niñas y adolescentes es convertirlos en ciudadanos, es construir ciudadanía con ellos. Y no se puede construir ciudadanía sin el respeto al derecho de pactación que es una de las líneas de intervención de esta Secretaría y el derecho a opinar y que su opinión sea tenida en cuenta. La institución, doctora, justificó como una falta de respeto a una autoridad. ¿Cómo justificó el hecho de haber aplicado una sanción a esta niña? En realidad ellos tomaron como que es una inconducta. Nosotros hemos pedido la resolución de la medida tomada y yo creo que no tienen como resolución al respecto sino que notificaron nada más porque no nos han remitido ninguna resolución aún que uno pueda ver los fundamentos que tuvieron para tomar esa medida. Lo que manifestaron es que ella estaba en representación de la institución pública y que no podía arrogarse ciertas atribuciones de expresarlas estando con el uniforme pero el uniforme no le quita la condición de ciudadana, no le quita la condición de adolescente y tampoco le decena el derecho a expresar su opinión y a participar. Absolutamente. Que se siga viendo, doctora, dentro de nuestra sociedad que existen límites para que el niño o la niña exprese su parecer sobre temas que tienen que ver con la realidad nacional ¿es todavía de alguna manera parte del camino que vamos a tener que recorrer para despojarnos de aquellas épocas oscuras que han pasado, no? Claro, lo que pasa es que nosotros todavía estamos muy atados ciertos sectores a la educación tradicional en la que se mete a los chicos en una especie de tropero con los costados totalmente aislados y que sigan un programa curricular muy distante de la realidad nacional la educación tiene que ser libre, o sea, en el proceso de educación los niños tienen que tener la posibilidad de opinar, de observar, de reclamar, porque eso es lo que se tiene que construir No hablamos acá de una situación de que nuestros padres sean comúnmente maleducados de que no respeten, ¿verdad? Pero una cosa es el respeto, el trato no violento y otra cosa es que las personas no puedan participar y no puedan opinar El mensaje que se da a esta comunidad educativa es que si abrí la boca te vamos a censurar te vamos a sancionar, eso no puede ser ¿Qué otro tipo se va a animar a levantar la voz o a reclamar algo? Y la respuesta es esa, ¿verdad? Contundente, ministra Y celebro que desde una institución como la Secretaría de la Niñez de manera contundente se sienta una postura sobre esto porque generalmente cuando hay posturas en esta línea que usted está expresando, ministra incluso todavía hay padres que consideran que no debe meterse nadie en la manera en la que educan a sus hijos que tienen que respetar, que la autoridad no puede ser tratada de esta manera cuestiones que tienen que ver con nuestra idiosincrasia probablemente pero que hay que ir derribándolas de alguna manera porque los niños y niñas tienen derechos y esos derechos hay que respetarlos independientemente a los prejuicios que uno pueda llegar a tener o a la manera en la que nosotros hayamos sido formados nuestros padres nos hayan formado o nuestros padres hayan sido formados Claro, ahí es donde nosotros estamos en esta transición generacional que dificulta a veces las cosas pero nosotros no nos metemos en la educación de los padres pero sí nos metemos cuando vemos derechos violados porque nosotros estamos para promover y proteger los derechos entonces no podemos mirar y no pronunciarnos cuando vemos con claridad violación de derechos de esta manera y más todavía proveniente de una institución educativa que es la que tiene que formar a nuestros niños y niñas como ciudadanos y no hay ciudadanía posible si los derechos son y no hay ciudadanía posible si los derechos son